En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navasquez. En el año 1501 se desataba en el sur de la península itálica la Segunda Guerra de Nápoles entre Francia y la Corona de Aragón. Estaba en juego el siguiente capítulo en la lucha por conseguir la hegemonía en el Mediterráneo Occidental y en Europa. ¿Cómo fueron las campañas militares dirigidas por el Gran Capitán a las órdenes de los reyes católicos? ¿Qué peso e importancia tuvo en ello la Corona Aragonesa? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la Historia de Aragón en Aragón Radio. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navasquez. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navasquez. ¿Por qué no vieni aquí vicino a mí a portar las estrellas? ¿Por qué no vienes aquí vicino a mí a portar las estrellas? Historia de Aragón, con Sergio Martín, con Sergio Martínez y Santiago Navasquez. consecutiva en el que vamos a terminar de tratar esas guerras italianas y más concretamente la segunda guerra de Nápoles, en cuyos inicios nos quedamos en el programa anterior. En él vimos los orígenes y los intereses por los que la coronada de Aragón y Francia se fueron enfrentando en varias ocasiones por dominar el sur de la actual Italia a partir del año 1282, una lucha que podríamos denominar casi como dinástica y que terminaría por dirimirse desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, o sea que la cosa va para el largo. Pero aunque daremos algún apunte al final del programa sobre lo que pasó con aquellas posesiones italianas, que ya adelantamos que no pertenecieron a la coronada de Aragón hasta su pérdida definitiva a inicios del siglo XVIII durante la guerra de asociación española, esta vez nos vamos a centrar principalmente en la segunda guerra de Nápoles que tuvo su desarrollo entre los años 1501 y 1504. Y como siempre para hacer este viaje por el tiempo y por Italia, que siempre apetece, ¿verdad? Pues me acompaña el doctor en historia Santiago Navasquez. Bienvenido Santiago. Hola a todos queridos oyentes y tanto que apetece ¿no? O sea, estar por tierras italianas, bueno, que es una maravilla de país, ¿no? Culturalmente hablando, por patrimonio histórico. Gastronómicamente también. También, también, pero sobre todo, sobre todo, bueno, pues por el patrimonio historia que tiene. Es alucinante. Además vayas a donde vayas del país prácticamente, o sea, que no es que lo tengas todo concentrado y además tienes muy diferente según a donde vayas, al norte, al sur, te vas a Roma y que vamos a hablar de Roma, Sicilia. Es una auténtica mina, es una auténtica mina. Vas a Cerdeña donde aún existe esos restos de esa presencia de la corona de Aragón durante mucho tiempo, ¿verdad? Pues tienes castillos que se llaman castelo aragonese, ¿no? De castillo aragonés. Tienes esa cruz de Alcoraz o de, bueno, más la cruz de San Jorge. Bueno, sí, la cruz de Alcoraz porque tiene esas cuatro cabezas, aunque están un poquito retocadas, ¿no? De morros cortadas, ¿no? Que aparecen en el escudo aragonés, en esa cruz de Alcoraz y que con esos cambios pues sigue siendo el emblema de Cerdeña. Es que hay mucha, hay mucha historia detrás de la corona de Aragón en buena parte de lo que es la península itálica. Y bueno, para allá que nos vamos viajando también en el tiempo, pues como siempre hacemos en este programa, ¿no? Y bueno, primero vamos a recapitular y ver muy brevemente lo que estuvimos comentando en el episodio anterior, en el que prometemos que va a ser breve, no vamos a pegarnos aquí media hora con ese tema como a veces hacemos, ¿no? En el que pues estuvimos en ese episodio viendo el desarrollo de la Primera Guerra de Nápoles que se produjo entre los años 1494 y 1498. ¿Qué ocurre a partir de entonces? ¿O qué estuvo ocurriendo durante esos últimos años del siglo XV de Santiago y que nos colocarán a lo que vamos a hablar hoy, que es la Segunda Guerra de Nápoles? Bueno, en primer lugar, tenemos a Fernando II, el católico, que estaba muy pendiente de la situación de la zona, que quedó con las manos libres en esos años, tras, bueno, mucho tiempo enfrascado en diferentes conflictos. Primero en Castilla, para asegurar la sucesión al trono de su esposa, Isabel I, la católica, y por ende, para él mismo, porque al estar casado con ella, pues, bueno, por una serie de acuerdos que llegaron... Sí, la Concordia de Segovia, porque al principio era rey consorte, pero luego acuerdan que él también sea rey de pleno derecho de Castilla. La Concordia de Segovia de 1475, efectivamente, bueno, pues por esa serie de acuerdos, él es igual de rey que ella, ¿no? En Castilla. Y después, pues, le pilló, pues, la larga guerra de Granada, que abarcó casi diez años, entre 1482, y la rendición de la capital granadina, el 2 de enero de 1492. Entonces estaba enfrascado en todas estas cosas, y aunque estaba mirando por el rabillo del ojo a Italia... ¿Qué es lo que estaba pasando? A ver, estaba vigilando, ¿no? Así en plan... Eso es, pues, pero no podía meterse, ¿no? Entonces, en estos años que decías tú, 1494 y 1498, pues, ya han acabado todos estos conflictos, ¿no? Unos pocos años antes, y ya puede meterse de lleno en Italia, ¿no? Mientras ocurren todos estos conflictos, ¿no? Que decía, pues, tenemos a Carlos VIII de Francia, que había fijado sus ojos en tierras italianas, y en un principio había firmado un tratado de una agresión con la corona de Aragón, a cambio de devolver a esta, o sea, la corona de Aragón, el Rossellón y la Cerdaña, pérdidas en tiempos de Juan II de Aragón. Que era el padre de Fernando el Católico. Efectivamente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que las tropas francesas entraron en la península itálica con una gran beligerancia, lo que provocó la confrontación, pues, de una alianza de varios estados italianos en su contra. La que debieron liar los franceses como para que los italianos se unan entre ellos para expulsar a un enemigo extranjero, ¿no? Que siempre estaban poniéndose unos de parte de unos, otros de otros. Exacto, exacto. La liaron bastante fuerte. Bueno, ya lo estuvimos hablando en el episodio anterior. Además que tampoco, como que se hicieron derrogar, ¿no? Los franceses para devolver ese Rossellón y la Cerdaña, ¿no? Que tenían que devolver según ese pacto que habían llegado con los reyes católicos. Y además van y atacan los franceses, ¿no? De Carlos VIII en el reino de Nápoles. Que aunque no pertenecía a la corona de Aragón, recordemos que su dinastía reinante en ese momento era precisamente de la casa de Aragón. Aunque en una línea bastarda iniciada por uno de los hijos ilegítimos que había tenido Alfonso V de Aragón. Es decir, ese reino de Nápoles no pertenecía a Fernando II el Católico, pero pertenecía a un pariente suyo de la misma dinastía de los Aragón. Estaban unidos por sangre y por parentescos y tal. Eso es. Iba a los franceses y lo atacan, ¿no? Entonces, a todo ello se suma el peligro de que Francia sometiera a toda la península itálica de forma directa o indirecta y la excusa de que el rey francés estaba atacando los intereses del papado, porque el reino de Nápoles en principio era propiedad del papado y el papado decidía a quien reinaba. Más que propiedad, era como una especie de feudo, ¿no? Era el papa el que confirmaba si hubo el trono a alguien, pero te tenía que confirmar el papa. Era una cosa un poco extraña y un poco complicada. Eso es. Está en una especie de limbo legal, ¿no? El reino de Nápoles, ¿no? En esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, pues, una de las cosas que había firmado con los franceses, ¿vale? Métete en Italia si quieres, pero respeta a los estados papales y al meterse en Nápoles, pues ya... Fernando el Católico ya tenía la excusita, ¿no? De decir, oye, estás atacando un feudo de Nápoles, o sea, perdón, del papa, y por lo tanto, y aparte, los ejércitos franceses que entran desde el norte a la península itálica para llegar a Nápoles tienen que atravesar sí o sí los estados pontificios. Exacto. Y por lo que se hicieron alguna cosilla por ahí, no pasaron en plan son de paz a tomar el té, ni mucho menos, ¿no? No, los ejércitos de la época no... O sea, por donde pasaban... Vivía muchas veces el terreno, no se podía controlar todas las tropas, hacían pillerías, por ejemplo, de alguna manera, y al final, pues, Fernando el Católico, el caso es que ya tenía la excusa para intervenir. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues, acabaron interviniendo los reyes católicos, ¿no? Que se unieron a esa alianza antifrancesa de varios estados italianos y enviaron un ejército al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba. Este señor, pues, estacó en esa primera guerra de Nápoles y fue cuando sus hombres, sus aliados y hasta sus propios enemigos comenzaron a apodarle como el gran capitán gracias a sus excelentes dotes en el mando. Y, entonces, bueno, pues, los franceses fueron expulsados, ¿no?, en esa primera guerra, ¿no?, italiana, pero justo cuando Carlos VIII estaba, pues, relamiéndose de la humillación, ¿no?, y pergeniando un plan para volver a invadir Italia, falleció. Pero ¿hasta a quién le sucede? ¿Hasta a Carlos VIII de Francia? ¿A quién le sucede en el trono francés? Pues le sucede Luis XII de Francia, ¿no? Y esto hace, pues, que no acabe aquí la cosa, porque Luis XII de Francia era incluso más ambicioso, ¿no?, que su padre Carlos VIII. Lo que pasa es que, bueno, este señor Luis XII de Francia, pues, sabía que debía tener controlado a Fernando el Católico y al poder combinado de las coronas de Aragón y de Castilla, ¿no?, al menos por un tiempo, ¿no?, antes de enfrancarse en Italia, como había hecho su padre. Entonces, por eso, a finales del año 1500, pues, ambas potencias firmaron el Tratado de Granada, un tratado secreto, ¿eh?, por el cual se repartían secretamente en dos partes el Reino Napolitano, el Norte para Francia y el Sur para la Coronada de Aragón. Este Reino Napolitano que, insisto, no pertenecía a Fernando el Católico, pertenecía a un pariente suyo de la misma dinastía, ¿eh?, pues, coge por la espalda, por detrás, Fernando el Católico, cuerda con Francia, oye, la mitad norte te la quedas tú y la mitad sur me la quedo yo. Sí, que además, como ya dijimos en el programa anterior, el rey francés se queda con el título de rey de Nápoles y también ese título también ceremonial que iba adscrito al Reino de Nápoles, que era el de Reyes de Jerusalén, y luego la zona sur, el Fernando el Católico se lo queda, pero la zona de Apulia y de Calabria, pero se los queda como ducados, o sea, no a título de rey, sino como ducados. Esa es parte del Pacto de Granada en el que hacen esta partición del reino napolitano, mientras que al pobre rey de Nápoles dicen, hasta luego, hasta lo apartamos y ya está. Eso es, y tienen que buscar una excusa, porque, claro, en principio, quien reinaba en Nápoles, reinaba en Nápoles con la aquiescencia del papado. Entonces, claro, tenían que buscar una excusa. Y la excusa era, pues, elegirse los dos, Francia y los reyes católicos, en los paladines de la cristiandad, para frenar el expansionismo del Imperio Otomano, que incluso en el año 1480, pues, había llegado a desembarcar en tierras italianas y a conquistar otro tanto. Sí, que fue una matanza tremenda lo que es. Los otomanos, que son turcos, son musulmanes. Estaban, bueno, pues, la propia Roma, ¿no?, el propio papado, pues, con el agua al cuello. Estaban amenazados, se sentían un poquito... Claro, nos han desembarcado los musulmanes al lado de nuestra casa. Sí, sí, y están al otro del Mar Adriático. O sea, ya en esa época, los balcanes dominaban buena parte de los balcanes, los propios turcos otomanos, y en una clara expansión exitosa desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Así es, entonces, esa era la excusa. Pues, que necesitaba el papado, alguien fuerte en Nápoles, pues, para contrarrestar a los turcos otomanos, ¿no? Que esta parte del Tratado de Granada, realmente, de la partición del Reino Napolitano, es secreta en un principio, y luego ya, cuando ya están botando casi todos los pasteles, cuando ya lo hacen público, el Papa Alejandro VI, que recordemos, que este Alejandro VI no era otro que Rodrigo Borja o Borgia. Es decir, que es el mítico Papa de los Borgia, ¿no?, que se han hecho tantas películas y series y se han escrito tantas novelas, aparte de libros de historia y tal. Y, claro, a este hombre no le quedó otra que sancionar positivamente ese acuerdo al que había llegado Fernando el Católico, con Isabel la Católica, y con Luis XII de Francia, ¿no?, y sancionarlo positivamente. No me queda otra, no me puedo oponer, porque es que no tengo capacidad militar para oponerme ni mucho menos a semejantes... O sea, puedo intentar bailar entre un... aliarme con Francia, luego de repente me hago enemigo y me ha liado con la corona de algo, pero enfrentarse a los dos era imposible. Más cuando estaban con esos ejércitos ahí. Es que primero llegan con esos ejércitos y después... Mira, que hemos acordado eso. Estaban ya de camino, pero sí, más o menos. Y al final, pues claro, el Papa Alejandro VI da como era... O sea, tenía que dar la quiescencia en cuanto a quién era el rey de Nápoles, etc. Bueno, pues da por derrocado al rey napolitano que había en ese momento, que ya estuvimos hablando de los diferentes monarcas que hubo en ese época, en el episodio anterior, no nos vamos a repetir más con eso, porque si no es un lío de nombres también. Y nada, pues este hombre, pues este rey no pudo no hacer nada ante la invasión conjunta que hicieron Francia y la corona de Aragón. De hecho, bueno, cuando vio que Francia le iba a invadir, pidió ayuda a Fernando el Católico. Y Fernando el Católico le dijo... No, no, si te va a invadir yo también. ¿Qué te iba a decir? Pero por el sur. Te voy a invadir desde Sicilia. O sea, que no te sepa mal. O sea, no es nada personal estas cosas que se usan a decir, ¿no? Cuando los malos que van a matar al bueno... No es nada personal. Dice, no, pero me vas a matar, me cago en la leche. Sí, sí. ¿No? Pues en fin, pues parecido. Aunque seas familia, te voy a invadir por el sur. Bueno, entonces en unos pocos meses, pues ambas potencias invadieron y ocuparon el reino de Nápoles. Pero claro, muy pronto esa alianza, que era de conveniencia, ¿no? Bueno, entre ambas partes, pues quedó en agua de borrajas, dadas las ambiciones tanto de Fernando II de Aragón como de Luis XII de Francia, ¿no? Estaba claro que esto iba a pasar. Y es que enseguida aparecieron las primeras desavenencias sobre los territorios que cada parte debía ocupar, no habiendo un consenso sobre el establecimiento de una frontera clara, ¿no? Claro, es en plan, el norte para ti y el sur para mí, pero hasta dónde? ¿Dónde ponemos los límites, claro? Y tanto uno quería subir más para el norte y el otro quería ir bajar más hacia el sur. Pues en plan, pues ahí empiezan enseguida las trifulcas entre ambas partes. Claro, entonces hubo un intento de solucionar el entuerto por la diplomacia, aunque pues casi fue más de cara a la galería, ya que ambas partes se tenían ganas y al fin y al cabo, pues las pretensiones de los dos monarcas eran las de hacerse con todo el reino napolitano. Entonces eran dos enemigos irreconciliables, ya que sus políticas expansivas y de conseguir la preponderancia en Europa y el Mediterráneo Occidental, pues eran similares e incompatibles. Y tanto Gonzalo Fernández de Córdoba como Luis de Armaña, quien hacía las veces de rey de la parte francesa de Nápoles, pues celebraron un encuentro entre Melfi y Atella, pero no lograron llegar a ningún tipo de acuerdo. Exactamente. Y por lo tanto, el casus vel y la guerra estaban ya servidos y ya era tan solo cuestión de tiempo y sobre todo de ver quién iba a iniciar las hostilidades en lo que sería la Segunda Guerra de Nápoles. ¡Gracias! 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 El caso del año 1502, cuando comenzaron los primeros movimientos militares con los franceses ocupando la localidad de Atripalda, que estaba a menos de 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Nápoles, mientras que las tropas del general cordobés, ya para el mando de las tropas de los reyes católicos, pues hicieron lo propio también tomando la localidad de Troya. No Troya, sino Troia, ¿de acuerdo? No nos confundamos y tal. El caso es que, bueno, apenas unos días después, pues ya volvió a producirse un nuevo intento de alcanzar un acuerdo diplomático, a pesar de que ya las hostilidades habían comenzado, pero que una vez más, pues fracasó, ¿no? Abriendo ya aquí, de forma definitiva, la veda a la guerra. Y bueno, ¿cuáles fueron las primeras operaciones que se empezaron a producir durante esta Segunda Guerra de Nápoles, Santiago, y que forma parte de esas, creo que son casi una decena de guerras, de las llamadas guerras italianas, que duran más de medio siglo y que luego al final del programa resumiremos cuáles son? Sí, pues a ver, por un lado tenemos el ejército francés, ¿no? Que es el que inicia las hostilidades, el ejército francés del que disponía Luis de Armañac, que era numéricamente superior y aún más, pues cuando rápidamente recibió 2.000 efectivos de refuerzo formados por mercenarios suizos, con los que avanzó y puso bajo asedio a la localidad de Canosa en el mes de agosto de 1502. En esta época los suizos son unos mercenarios muy valiosos, ¿no? Muy valorados, sí. Los piqueros suizos. Los piqueros suizos, eso es. De ahí luego viene, de hecho, unos pocos años más tarde, estamos en 1502, son los inicios de la famosa Guardia Suiza que sigue existiendo para el papado, ¿no? Que los crea esa Guardia Suiza, si no me equivoco, es el papa Julio II, Julio II de la Robere, que es el que, bueno, que aparte de ser el papa guerrero que estaba más ocupado en temas de guerras y de expandir militarmente los estados pontificios, también es el que paga a Miguel Ángel, ¿no? Creo que es las pinturas de la Capilla Sixtina. O sea, también le gustaba el tema del arte y buscar propaganda a través de ello, ¿no? Este Julio II es cuando crea esa Guardia Suiza, precisamente por lo que estás diciendo tú, Santiago, porque eran unos militares, bueno, eran unas tropas, pues que estaban, se consideraba de élite, aunque fueran mercenarias, pero, bueno, pues estaban ahí, que muchos ejércitos querían, si tenían dinero para pagarlos, querían tenerlos en parte de sus tropas. Exacto. Y, pues, ante la imposibilidad de defenderla, ¿no? Pues la plaza fue abandonada días después, ¿no? Ante todos esos efectivos, ¿no? Que reclutan los franceses. La plaza de Canosa, ¿no? Estamos hablando de la localidad de Canosa que estaban asediando a los franceses. Eso es. Entonces, bueno, pues esto, pues, provocó, al abandonar la plaza, pues, provocó también la pérdida de Bitonto y el avance francés hasta Barleta, una ciudad en la costa del mar Adriático, donde ahí ya sí, pues, atrinchera a Gonzalo, el gran capitán, con buena parte de sus tropas, que son muchas menos que las francesas en estos momentos. En este momento había una importante superioridad numérica de medios con los que contaban los franceses con respecto a las tropas de la corona aragonesa. Bueno, así es. Entonces, claro, pues Gonzalo, pues, sabía de la gran superioridad de las fuerzas francesas, de modo que descarta por el momento, pues, una campaña militar directa, ¿no? Que acabara, pues, en batallas campales. Y lo que hace es, pues, iniciar una táctica de hostigamiento constante en pequeños ataques en diferentes puntos, así como, pues, el ataque sobre las líneas de abastecimiento y comunicaciones francesas, ¿no? O sea, un poco como una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Guerra de guerrillas, eso es. Y todo ello mientras él, Gonzalo, se mantenía en Barleta con el grueso de sus tropas, ¿no? Ahí controlando también otras plazas aparte de Barleta, pues, él con el grueso de su ejército estaba allí sufriendo ese asedio francés a Barleta, que como bien decías, pues, es una pequeña localidad que está en la costa del, en otro lado, en la costa del Adriático, del Mar Adriático. En la costa que da los Balcanes. Eso es. ¿Eh? Para que la gente no se ligue. Entonces, durante el asedio de esa ciudad, durante el asedio francesa Barleta, pues, los franceses, claro, se mofaron del desempeño de la caballería hispana, lo que provocó que ambas partes se retaran en un duelo, ¿eh? Siguiendo ese espíritu caballeresco que ya a esas alturas iba desapareciendo, ¿eh? Pero que todavía seguía, seguía coleando, ¿eh? Esto es, bueno, esto es para, para película, ¿no? Sí, sí, hay que tener, además, no fue el único duelo que hubo durante esta guerra. De hecho, ahí en Barleta hubo, llegó a haber dos duelos diferentes, pero nos quedamos con este, porque aquí sí que participaron tropas de la Corona de Aragón y de Castilla, que estaban formando parte del ejército de Fernando González de Córdoba, ¿no? Pero sí es que también hay que tener en cuenta que estamos, sí, en ese, se va muriendo poco a poco ese, o desapareciendo ese espíritu de los reyes caballeros o de los generales así, espíritu caballeresco, ¿no? Pero es que tenemos que tener en cuenta que estamos en una época en la que todavía está muy de transición todavía, ¿no? Que todavía sigue muchas reminiscencias de la Edad Media, ¿no? Donde, pues, había, se había fraguado ese espíritu, ¿no? Que estamos ya en la Edad Moderna, pero todavía se está desarrollando. Esto siempre lo decimos, ¿no? Los historiadores, en este caso, porque somos seres humanos, al final los seres humanos tendremos a intentar dejar de hacer sencillas las cosas. Entonces, ponemos unas fechas de, aquí comienza una época, aquí, o sea, termina una época y comienza la otra. Pero la gente… Como dirás, porque no podemos abarcarlo todo. Claro, porque… Quien se especializa en algo no puede abarcar todas, todas las épocas. Exactamente, pero además por eso, porque decir, bueno, ponemos esta fecha, pero tener en cuenta de que la gente no se levantaba un día en la Edad Media y el día siguiente se sentía moderno, ¿no? O se acostaba moderno y dice, ah, ya soy contemporáneo. Pues, es la bromita, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, simplemente por tener un punto sobre el que asirse más o menos. Son divisiones artificiales. Sí. Que hemos hecho a posteriori los historiadores, pues, por conveniencia. Y poniendo aciertos hechos históricos que cambian radicalmente, pero es un proceso largo de décadas incluso. Claro. Entonces, bueno, estamos en este duelo, ¿no? Y, pues, llegan a pactar una breve tregua para que el 20 de septiembre de 1502, pues, 11 caballeros de cada parte se batieran en un duelo conocido como el primer desafío de Barleta, ¿eh? Y estuvieron combatiendo durante cinco horas. Menudo desafío. O sea, se les fue de las manos, ¿eh? Se les fue de las manos, ¿eh? Se les fue de las manos, ¿eh? Peleándose. Y, bueno, pues, no llegó a haber un vencedor, claro. O sea, como que quedaron en tablas. Sí, ese espíritu caballeres con las dos partes y dijeron, oye, bueno, que sí, que lucháis muy bien. Oh, vosotros también. Oh, la, la. Yo qué sé, yo no sé. Vamos, lucháis perfectamente. ¿No? Y quedaron en eso. Pero, bueno, mañana se acabó la tregua y mañana seguimos con el asedio y ya está. Y, bueno, pero digamos que era una especie de salvaguarda del honor porque unos insultan a otros, tenían que salvaguardar su honor, luchan y dicen, oh, pues sí, lucháis muy bien. En fin, cosas así. Entonces, pues, mientras tanto, ¿eh? Bueno, pues en el mes de octubre de 1502 llegaron por fin los refuerzos enviados por los reyes católicos. En este caso, comandados por Hugo de Cardona, quien desembarca en la zona de Calabria, es decir, en la puntela de la famosa bota italiana, la parte más cercana a Sicilia, para así pues ocurre la cercana a Terranova, que estaba siendo asediada por tropas francesas en lo que era un segundo frente de guerra, mientras el gran capitán seguía sitiado en la costa del otro lado, en la costa del Adriático, en la costa que da a los Balcanes. Y más al norte, exactamente. Y más al norte, eso es. Entonces, el sitio sobre Terranova fue levantado y ya en noviembre volvieron a llegar más tropas de apoyo al mando de Manuel de Benavides y de Antonio de Leiva. Entonces, la amenaza que esto suponía para los franceses hizo que Luis de Armaña dividiera el grueso de sus fuerzas que estaban asediando a Gonzalo en Barleta. O sea, en mitad para la derecha y la otra mitad para la izquierda, digamos. Inicialmente tenían los franceses tropas, el grueso, asediando a Barleta, pero también tenían un ejército en el sur, en Calabria, y cuando llegan los refuerzos desde Sicilia de la corona de Aragón, claro, esas tropas francesas que no eran suficientes contra esos refuerzos de la corona de Aragón, pues tienen que ser reforzados desde Barleta con parte de las tropas que tenía Armaña, ¿no? El resumen es ese. Así es. Sí, sí. Entonces está el ejército francés ahora dividido entre las tropas del suroeste y del noreste, ¿no? Entonces, bueno, pues el virrey francés se quedó con buena parte de su ejército para mantener el asedio sobre la ciudad de Barleta, al este, mientras que envió hacia el sur a 700 hombres de caballería y a 1.500 piqueros suizos al mando de su segundo, Berol-Stuart-Dauvigny, un noble francés pero de ascendencia escocesa, para reforzar a sus ejércitos del sur. Hemos intentado, pero al final de momento no hemos conseguido mucha información y investigaremos más, pero este Berol-Stuart-Dauvigny, Stuart, eso es Estuardo, no sé si tendrá mucho que ver con los futuros reyes Estuardo y tal o no, pero nos pareció muy curioso cuando estuvimos preparando este programa y investigaremos sobre este pajarito, que bueno, que es francés, como digo, pero era de ascendencia escocesa, una mezcla bastante curiosa, pero es curioso también porque Francia y Escocia siempre mantuvieron muy buenas relaciones, ¿por qué? Porque ambas eran enemigas de Inglaterra, que estaba en medio, así que era una alianza natural entre una parte y otra, si uno se veía atacado, pues el otro le atacaba por la espalda a los ingleses, ¿no? Así es. Y por eso ha habido muchas buenas relaciones. Durante toda la Edad Media, pues era muy común la alianza de Francia, Escocia y Castilla contra Inglaterra, Aragón y Portugal. Entonces, bueno, pues Oveñí consiguió entonces la primera gran victoria de la guerra en la batalla de Seminara, el 25 de diciembre de 1502, lo que provocó la casi completa caída bajo dominio francés de toda Calabria, salvo algunas pocas plazas fuertes como Regio, Tropea y Crotona. Entonces, la situación parecía que iba mal para los españoles, pero fue entonces cuando Gonzalo, aprovechando pues la ocasión, dado que Luis Germaña había debilitado sus fuerzas para enviar tropas hacia el sur, ¿qué es lo que hace? Pues en lugar de resistir allí en Barleta el asedio, lo que hace es, bueno, pues dar orden a todas sus tropas de abandonar Barleta y pasar a la ofensiva. Porque ahí las tropas francesas que estaban en el norte, al disminuir por irse buena parte de días al sur, aquí las fuerzas que tiene Gonzalo ya se equiparan un poquito más a las que tiene Armañac, ¿no? Y por eso decide, oye, no me quedo aquí asediado, sino que es la buen momento de salir a la ofensiva y empezar a llevar la voz cantante en esta guerra. Claro, entonces avanzó hasta la pequeña localidad de Ceriñola, donde el 28 de abril de 1503 se libró una de las batallas más decisivas de toda esta segunda guerra de Nápoles. Aquí, pues, los franceses de Armañac, que fueron en su busca, contaban con unos 9.500 hombres entre piqueros, caballería e infantería, mientras que el gran capitán contaba ya en esta ocasión con unas fuerzas similares poniendo sobre el terreno 2.000 hombres de infantería ligera, 2.000 ballesteros, 2.500 piqueros, 1.600 de caballería, 13 piezas de artillería y lo que quizás fue más importante y decisivo, 1.000 arcabuceros. En total, pues, poco más de 9.000 ofestivos, ¿no? Tenía el gran capitán. Y comento lo de decisivos, ¿no?, de los arcabuceros, porque fueron clave en esa batalla de Ceriñola, ¿no?, siendo además la primera vez en la historia militar europea en la que se utilizaron en una cantidad tan importante los hombres de infantería equipados con armas de fuego ligeras. Claro, porque sí que se habían utilizado, por supuesto, los arcabuces y tal en conflictos bélicos, pero no de esa manera en la que tenías a 1.000 hombres de infantería armados, no con picas o espadas y tal, sino directamente ya que su fuerza principal de militar son los arcabuces, esa fuerza de fuego, ¿no?, esas armas de fuego. Claro, hasta entonces se habían utilizado, ya se había utilizado alguna que otra vez, los ejércitos, pero eran como unidades raras, ¿no?, como armas raras que de vez en cuando se utilizaban y ya está. Lo que se venía desarrollando desde hace décadas era siquiera la artillería, ¿no?, las armas de fuego pesadas para asedios, pero para que la infantería llevara armas de fuego ligeras es la primera vez que se ven tal cantidad en la historia militar europea. Por eso es tan importante esta innovación entre estratégica y técnica que implementa Gonzalo Fernández de Córdoba en esta batalla de Ceriñola y que, de hecho, pues era muy importante. Claro, porque los franceses también contaban con artillería, pero todavía no habían desarrollado demasiado un cuerpo de arcabuceros, algo en lo que llevaba la delantera los ejércitos de las coronas de Aragón y de Castilla. ¿Y esto por qué? Pues esto se debía a la experiencia previa adquirida durante la guerra de Granada, en la que durante esos diez años que duró se produjo un desarrollo muy importante de las armas de fuego, especialmente de los trenes de artillería para asedios, pero también del uso de armas más ligeras como los arcabuces. Y decimos lo de ligeras por decir algo, porque son arcabuces, a ver, pesaban sus buenos kilos. Menudos mamotretos. Es para echar brazo. O sea, si no tienes, si no tienes, quieres hacer ejercicio y no tienes unas pesas, pues a mano, pues si tienes un arcabuz a mano, que es algo muy habitual, ¿verdad?, tener un arcabuz a mano, pues oye, ya solo con llevarlo, echas brácicos, ¿no? Y bueno, todo esto que acaba de comentar Santiago, de sobre la guerra de Granada y tal, y el desarrollo de la artillería de guerra para los coronas de Aragón y Castilla, lo desarrollamos más ampliamente en el episodio 146, es decir, el 39 de la tercera temporada, pues en el que os contamos, perdón, de la cuarta temporada, en el que os contamos el papel de la corona de Aragón durante esa guerra de conquista, pues del emirato granadino, ¿no?, en la que se hizo valer la importante aportación, pues de esos avances armamentísticos que estaba desarrollando sobre todo la corona aragonesa, porque en este caso sí que la corona de Aragón llevaba cierta ventaja en cuanto a Castilla en ese desarrollo de armas de fuego para asedios. Pues eso, en el episodio 39 de la cuarta temporada, ahí desarrollamos más, pues cómo fue ese proceso de desarrollo de las armas pesadas de guerra, pero también hubo intervención de esas armas ligeras, poco a poco. Eso es. Y después de este paréntesis, en el que hemos hablado, pues el desarrollo de las armas ligeras, ¿no?, de fuego, pues volvemos un poco a la situación en la que estábamos. La batalla de Ceriñola, antes de que se producó. La batalla de Ceriñola, eso es, la que tenemos al ejército francés, que basaba su fuerza en su caballería, al igual que el resto de ejércitos de esa época de transición entre la guerra medieval y lo que iban a ser por las tácticas bélicas de la edad moderna, ¿no? Y pues ahí tenemos a González Fernández de Córdoba, que sabía que en campo abierto no había mucho que hacer ante la superioridad de la caballería gala. De modo que ideó una novedosa estratégima para la batalla de Ceriñola, que acabaría cambiando para siempre la estrategia en los campos de batalla europeos. ¿Y qué es lo que hizo? Pues envió a su propia caballería para provocar a los franceses, quienes enviaron a su caballería para cargar contra la de los ejércitos de los reyes católicos. Sí, era provocarles para que vinieran y acabaran terminando en una trampa, ¿no? Que les había preparado. Por cierto, esto lo hacían también mucho los musulmanes. Igual aprendieron en la guerra de Granada. El tornafoyer. Eso es atacar y retirarse, atacar y retirarse. Para acabar en una trampa. Para hacer caer al enemigo en una trampa, ¿no? Bueno, pues lo que hace es esto, ¿eh? Pero, o sea, la idea era acercar la caballería enemiga a distancia de tiro de ese millar de arcabuceros con los que contaba, intentando provocar con ello el máximo daño posible en el menor tiempo y con las menos bajas propias posibles. O sea, en apariencia, esa infantería armada con arcabuces era una presa muy fácil para una carga de caballería tradicional. Lo que pasa es que, tras un escaramuza inicial, pues las tropas de Gonzalo simularon retirarse en las tropas de caballería, siendo perseguidas por la caballería francesa, encontrándose de repente con los arcabuceros y la artillería que les estaban esperando protegidos por un caluz con parapetos. Era necesario, o sea, atraerles a una distancia corta, que estuvieran cerca, ¿no? En la caballería francesa. De ahí esa trampa para que picaran y precisamente se lanzaran contra las tropas de los reyes católicos, claro, de Gonzalo Fernández de Córdoba. Tenían que estar cerca. Exacto. Y tenían que estar cerca, ¿por qué? Porque la precisión de esas armas de fuego no era precisamente buena en esa época y para que fuera realmente efectiva se necesitaba una descarga cerrada a pocos metros de distancia y con una masa de enemigos compacta, ¿no? Entonces, pues, le salió bien la jugada, el resultado fue una escabechina y la caballería gala fue destrozada en unos pocos minutos ante el fuego incesante de los arcabuceros y la artillería, a los cuales los franceses apenas podían alcanzar, gracias a la construcción previa de ese taluz con parapetos que los protegía. Entonces, la infantería francesa junto a los piqueros hizos entraron en acción, pero con el idéntico resultado y ante la debacle francesa, pues, Gonzalo Fernández ordenó el ataque total y ante el enorme castigo, pues, al que estaban siendo sometidos, los franceses acabaron por rendirse. Y esta batalla de Ceriñola, pues, marca ya el punto de inflexión en esa segunda guerra en Nápoles, ¿no? Porque es una victoria realmente aplastante contra las tropas francesas. De hecho, a ver, es que en Ceriñola se calculan que las bajas francesas fueron entre unas 3.000 y 4.000, que se dice pronto, entre heridos, prisioneros, muertos, etcétera, frente a unos pocos cientos entre las filas del Gran Capitán. O sea, que es que fue una victoria incontestable, ¿no? Y, claro, el Gran Capitán, además, con esta victoria y todas las que llevaba anteriormente, sobre todo de la guerra anterior, pues, ya es que ya había confirmado su aura de gran estratega, a pesar de haber afrontado aquella guerra en inferioridad de condiciones. Porque tú, si tienes recursos en cuanto a hombres, alimentos, pólvora si la necesitas o flecha o cualquier cosa, ¿no? Pues, bueno, es muy fácil ganar una guerra. Bueno, entre comillas, es muy fácil. Pero cuando, además, lo estás haciendo en unas condiciones de inferioridad, pues, esto te convierte todavía en un militar, pues, ya, si ya tenía esa aura del Gran Capitán que le llamaban incluso sus propios enemigos, pues, después de la batalla de Ceriñola ya ni te digo. Con más motivo, claro. Exactamente. Claro. Entonces, pues, mientras tanto, pues, llegó la noticia de que tan solo unos días antes, pues, Hugo de Cardona también había derrotado las fuerzas francesas en la segunda batalla de Seminara en la región de Calabria al sur. O sea, justo, o sea, al poco, ¿no? De esta gran derrota en Ceriñola. Creo que hay cinco o seis días de diferencia entre ambas batallas y justo llega la... Cuando acaban de vencer en Ceriñola llega la noticia, precisamente, de que en el sur también han vencido a las tropas de los Reyes Católicos. Y claro, pues, combinadas ambas victorias, pues, había producido un giro total en el devenir de la guerra por el dominio del Reino de Nápoles, ¿no? Siendo desde entonces las tropas de los Reyes Católicos las que, pues, llevaban la iniciativa, mientras que los franceses tuvieron que pasar a la defensiva abandonando lo ganado en el sur y replegándose cada vez más hacia el norte. Y ante la debacle francesa, pues, algunas plazas importantes, pues, se fueron entregando a las tropas de los Reyes Católicos, como Capua, Aversa y la propia ciudad de Nápoles, donde solo quedaron en manos francesas sus castillos con sus respectivas guarniciones que enseguida, pues, empezaron a ser rendidas también. Entonces, el gran capitán entró en Nápoles el 16 de mayo de 1503 y al poco tiempo los franceses que todavía quedaban en el Castel Nuevo se rindieron. El Castel Nuevo, que era como una especie de fortaleza todavía. Bueno, es el famoso castillo de Nápoles, ¿no? Que todo el mundo cuando va a Nápoles es una de las visitas obligadas, que fue sede de la corte de Alfonso V de Aragón después de conquistar ese reino a mediados del siglo XV, ¿no? Que ya estuvimos comentando sobre todo en el programa anterior y también en el que dedicamos a esta guerra en la cuarta temporada, ¿no? Que está ahí en podcast y que es un castillo bien chulo, ¿no? Bueno, pues, ahí se acantonaron y al final se tienen que rendir los franceses y ya toda la ciudad de Nápoles cae en manos de la corona de Aragón. Eso es. Entonces, tras conseguir rendir Nápoles, ¿no? La ciudad de Nápoles, pues, el avance de los Reyes Católicos prosiguió hasta la localidad de Gaeta, ya casi lindando con los territorios de los estados pontificios, ¿eh? Y entonces, pues, comenzaron a asediar la ciudad de Gaeta, que estaba en manos de los franceses. Pero, ¿qué ocurre mientras tanto? Pues que el Luis XII de Francia no estaba dispuesto a dejar Nápoles, así como así en manos de la corona de Aragón, de modo que enseguida, pues, inició una doble ofensiva. La primera iba dirigida contra el Rossellón y con la intención de adentrarse en territorio catalán más allá de los Pirineos, a la vez que se preparó una flota para atacar las costas del Reino de Valencia y abrir un tercer frente. O sea, un frente en Italia, otro en el Rossellón y otro en Valencia, ¿no? Pero ambas expediciones, tanto la dirigida a Rossellón como la dirigida a Valencia, a las costas de Valencia, pues, se acabaron siendo rechazadas. Entonces, pues, por otro lado, envió otro gran ejército a tierras italianas, conformado por unos 30.000 efectivos, y esta vez al mando de Luis II de Tremual. Este ejército, pues, irrumpió con rapidez en la península itálica y obligó a González de Córdoba a levantar su asedio sobre Gaeta y a crear una línea defensiva a lo largo de parte del río Garelano, apoyándose en fortalezas como las de Monte Cassino y Roca Seca, intentando así cerrar el paso hacia el sur de los franceses. Es que es una zona muy abrupta. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, seguro que a mucha gente le suena a lo de Monte Cassino porque hay un monobasterio. Bueno, lo que quedó y se reconstruyó y tal, porque cuando los aliados invaden desde Túnez, pasan a Sicilia y luego al continente, bueno, a la península itálica, las tropas alemanas crean, hay una línea muy fuerte en posiciones justo con el río Garelano y con posiciones como la de Monte Cassino y una de las batallas más importantes en ese frente es la famosa batalla de Monte Cassino en la que hubo muchísimas bajas por ambas partes, ¿no? Y, bueno, pues aquí, unos siglos antes, Gonzalo Fernández de Córdoba también aprovecha hacer una línea justo en esa zona, aprovechando lo abrupto de la zona y que solo tenía que defender unos cuantos pasos de montaña y tal. Entonces, bueno, pues fue entonces cuando entre los días 28 y 29 de diciembre del año 1503 pues se libró esa batalla de Garelano, ¿no? Y durante la noche, pues las tropas del gran capitán cruzaron el río Garelano gracias a un puente de barcas que habían construido consiguiendo así romper las líneas francesas y sorprender al día siguiente al ejército enemigo que incapaz de sobreponerse a la sorpresa pues a pesar de su superioridad numérica acabó huyendo en desbandada. Es decir, atacaron por sorpresa por la noche cruzando el río y les pilló totalmente fuera de juego. Sí, sí. Entonces, de los 23.000 efectivos con que contaba el ejército francés pues hubo unas 4.000 bajas entre muertos y heridos mientras que cerca de otros 4.000 cayeron prisioneros. O sea, 23.000, 8.000 fuera de juego, como decías, ¿no? Así de una atacada. Esta batalla de Garelano, o sea, si la de Ceriñola ya había sido importante, la de Garelano ya es que es clave totalmente para el final de la guerra, de la Segunda Guerra de Nápoles. En esta batalla casi hicieron la risa. Luis XII pues todavía contaba con una nutrida fuerza en tierras italianas, a pesar de todo eso. Recordemos que habían mandado otros 30.000 efectivos, no estaban todos en esa batalla de Garelano, habían diferentes puntos, o sea, que todavía quedaban tropas en Italia, en el reino de Nápoles francesa. De esos 23.000 en esa batalla de Garelano pues habían acabado solo con 8.000, ¿no? De una manera u otra. O sea, quedaban bastantes tropas, ¿no? Francesas, quedaban bastantes fuerzas, ¿no? Francesas. Lo que pasa es que, bueno, a pesar de eso, de tener tanta fuerza, pues toda esa fuerza en un contexto diferente habría supuesto una gran amenaza. Sí, pero claro, pero es que... El ejército francés estaba ya, después de varias derrotas, estaba totalmente desmoralizado, ¿no? Claro, claro. Y además, claro, es que luego ya estaba... Que era muy importante ese aura que ya se había ido forjando Gonzalo Fernández de Córdoba, de que ya, pues, jateante, vuelvo a recalcar el tema de la inferioridad de recursos, aún así estaba ya, le había dado totalmente a la vuelta a la guerra, y claro, tenía ya un aura de comandante militar totalmente invencible en el campo de batalla. O sea, había ido victoria tras victoria, además, semejantes victorias, ¿no? Tan contundentes. Por lo tanto, las tropas francesas estaban ya hasta las narices, en plan, oye, nuestros mandos son unos panolis... Unos ineptos. ...que nos queremos ir para casa, que aquí nos van a zumbar, nos están zumbando de lo lindo, que ya vale. Claro, es que Francia, aparte de tener, pues, mucha fuerza, tenía que hacer ahora un importante ejercicio de convencer a esas fuerzas, ¿no? De, oye, vamos para adelante, ¿no? Que no era fácil, ¿no? Por esa situación que menciona Sergio. Además, que los propios italianos tampoco veían con buenos ojos la presencia francesa. Los italianos me refiero a los de Nápoles, los de otros territorios itálicos, ¿no? Que, pues, no veían muy bien... Los franceses no les caían muy bien. Igual tampoco muy bien los de la corona de Aragón o de Castilla, pero, bueno, ahí estaba la cosa. Sí. Entonces, el caso es que gracias a esta victoria decisiva, pues, las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba estuvieron de nuevo preparadas para poner una vez más bajo asedio la plaza de Gaeta. O sea, se la habían abandonado, se retiran al sur, al río Garellano, y una vez ganan esa batalla de Garellano, pues, vuelven otra vez a asediar a la plaza de Gaeta. Lo que pasa es que, ante la sorpresa de todos, pues, contaban todavía con tropas, artillería y alimentos para soportar un asedio durante varias semanas. Incluso también, pues, había por ahí una flota francesa de apoyo que fue ondeada en la bahía. Pues, contra todo pronóstico, el marqués de Saluzo envió a un mensajero para proponer la capitulación de la plaza de esta ciudad de Gaeta. Por todo esto que hemos mencionado antes, de que veían como imposible resistir ante el gran capitán. No se daban las condiciones. Entonces, tras esa capitulación de Gaeta, pues, los franceses abandonaron el reino de Nápoles a comienzos del año 1504, dejando el reino totalmente en manos de Fernando II de Aragón. Eso es. Y así, la Segunda Guerra de Nápoles, pues, ya había terminado. Y finalmente, pues, el 11 de febrero del año 1504, pues, ambas partes, la corona de Aragón y Francia, también Castilla, ¿no?, porque estaba apoyando la corona de Aragón como por ese matrimonio entre ambas partes, entre Fernando e Isabel, pues, firmaron el Tratado del León. Como parte de la embajada, enviada el rey Fernando, esto simplemente es un apunte, pues, estuvo presente además un zaragozano, ¿no?, Antonio Agustín Albanel, quien llegó, además, luego a ser consejero del propio Fernando del Católico y, más tarde, incluso, fue también consejero del emperador Carlos V en sus primeros años de reinado como rey de Aragón. En calidad de este hombre, pues, este Antonio Agustín llegó a ser incluso vicinicanciller del reino de Aragón, o sea, que no era un cualquiera. Fue parte de la embajada que mandó Fernando del Católico para firmar esa paz, ese Tratado de León de 1504, que ponía fin a esa Segunda Guerra de Nápoles. En dicho Tratado de León se acordaba una paz entre ambas partes de al menos tres años y que el reino de Nápoles quedara ya definitivamente para el Cono de Aragón. Nada de partirlo por la mitad, como se habían hecho en el Tratado de Granada, ¿no? Quedaba ya para Fernando del Católico, ¿no? Y Francia renunciaba a su posición. Sin embargo, muy pronto se firmaría un nuevo tratado y es que el 26 de noviembre de 1504 muere, como ya sabemos, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Claro, Fernando del Católico dejó en ese momento de ser automáticamente rey de Castilla, porque aunque no había sido de pleno derecho como reino, al final el título real, el trono, pertenecía realmente a su esposa, a Isabel. La propiedad del reino. Exactamente. Y en caso de fallecer esta antes, cosa que ocurrió, pues el trono iba a los descendientes que hubieran tenido ambos. En este caso era ya en ese momento Juana I, a la que, bueno, más acertadamente o menos, sobre todo o menos, se acababa apodando como la loca, ¿no? Juana la loca. Es decir, que Fernando del Católico reinaba en Castilla por estar casado con Isabel, pero si Isabel muere, pues ya. En ese momento muere, deja de ser rey de Castilla, aunque sigue gobernando durante un tiempo, mientras viniera su hija, Juana, y sobre todo su marido, el marido Felipe el Hermoso, ¿no? Felipe de Asburgo. Ahora le toca gobernar Castilla a su hija Juana y a su marido, Felipe el Hermoso. A Fernando se le avecinaba una lucha diferente. Primero que perdía todo el poder de Castilla. Y esta vez iba a haber además como su yerno, Felipe el Hermoso, el esposo de Juana, cuyas políticas se habían mostrado en los años anteriores muy contrarias, por decir algo benévolo, ¿no?, a las políticas que habían llevado los reyes católicos, pues era un nuevo frente que se le abría. O sea, tenía que luchar e intentar salvar los muebles como pudiera, en Castilla, al menos Fernando el Católico, y salir de la mejor manera posible. Y para, pues, contener eso un poco, para asegurarse también las espaldas, ¿qué hace Fernando el Católico con Francia? Pues los que habían sido enemigos hasta hacía muy poco, pues firma un nuevo tratado que es el Tratado de Blois, que lo firma el 12 de octubre del año 1505 y en el que se acordó el matrimonio del rey aragonés de Fernando con la sobrina de Luis XII de Francia para sellar esta alianza. ¿Y quién era la sobrina de Luis XII de Francia? Germana de Foix. Que a todos no sonará, ¿verdad? Claro, entonces, en ese acuerdo se estipuló que en caso de que la pareja tuviera hijos, el reino de Nápoles no iría a los hijos que Fernando había tenido con Isabel la Católica, sino que iría a los que tuviera con esta germana de Foix. O sea, era una forma que tuvo el rey francés de intentar crear una nueva rama, una nueva dinastía para el reino napolitano con unos descendientes que tuvieran también raíces francesas. Pero como ya sabemos, Fernando y Germana solo tuvieron un hijo, el infante Juan de Aragón, y éste murió a las pocas horas de nacer. Por lo tanto, nada hay. Pero bueno, fue un intento hubo que para de Luis XII, una vez derrotado, pues intentar todavía tirar un poco del hilo del reino napolitano por si acaso para futuras generaciones o incluso un subreinado. Que a veces los reyes parece que si no van tratados como si fueran a vivir casi eternamente, ¿verdad? Claro, eso es. Y luego, pues bueno, le sobreviene su propia muerte, la muerte a lo mejor de sus hijos, de sus nietos, y pues se les queda todo en aguas de borraja. Pero por si acaso, pues hay firma y hacen una serie de tejemanejes. El caso es que a pesar de todo, la península itárica siguió siendo escenario, o sea, con la segunda guerra de Nápoles no había terminado todo en Italia, ni mucho menos. Siguió siendo Italia escenario de luchas entre sus pequeños estados también, pero también entre sobre todo la monarquía hispánica y Francia, porque aquí la historia todavía no había acabado. Son las guerras italianas, hubo muchas guerras, como decíamos. Sí, entonces, bueno, esas dos guerras en Nápoles que os hemos contado en este episodio y en el anterior, le siguieron otros seis conflictos más hasta 1559, cuando ya por fin la monarquía hispánica establece su dominio incontestable. Durante el siguiente siglo, bueno, más de un siglo más de su dominio me refiero hasta principios del siglo XVIII. Sí, entonces, bueno, así pues, llegamos al epílogo de esta historia napolitana y es que aquí hay una confusión, que es que muchas veces se suele decir que los reinos de Nápoles y de Sicilia pertenecían a la corona de Aragón hasta el fin de la existencia de esta cuando en el siglo XVIII el rey Felipe V de Borbón impuso los secretos en Nueva Planta pasando los antiguos estados de esa corona de Aragón a estar gobernados por el Consejo de Castilla y por las leyes castellanas. Entonces, mucha gente se piensa que desde los reyes católicos hasta entonces, hasta ese siglo XVIII en que desaparece la corona de Aragón, pues, esos reinos de Nápoles y Sicilia pertenecían a la corona de Aragón. Pero no es así. No es así. No es así. Incluso se pueden ver mapas en internet de los que se asevera esto. Pero insistimos, no es así. Es un error. Sí, porque sí que formaron parte de la corona de Aragón, Nápoles y Sicilia, como hemos estado viendo, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, desde una vez que se termina la conquista con Fernando el Católico... No, hasta el siglo XVIII. Exactamente. Solo, o sea, una vez que ya termina Sicilia ya pertenecía desde antes, ¿no? Y como ya sabemos a lo largo de mucho tiempo de una manera u otra. Y Nápoles sí que lo hace desde que terminan estas dos guerras napolitanas que os hemos contado en estos dos episodios. Pero deja de pertenecer a la corona de Aragón tanto Nápoles como Sicilia a partir del año 1556. O sea, siglo y medio antes de lo que se suele comentar de forma errónea, ¿no? Hasta entonces, tanto Sicilia como Nápoles fueron dos reinos que estuvieron regidos por el Real y Supremo Consejo de Aragón o Consejo de Aragón a Secas. ¿Qué era esto? Pues era un consejo permanente creado en el año 1494 por Fernando el Católico, precisamente, y cuya función principal era garantizar la compleja gobernación de la corona de Aragón, sobre todo teniendo en cuenta que el monarca estaba más en Castilla que en otros lugares, ¿no? Necesitaba apoyos administrativos, ¿no? Y es que como hemos visto en estos dos episodios de las guerras italianas, estos territorios eran y serían cada vez más clave, perdón, para esa hegemonía de la monarquía hispánica en Europa con la dinastía de los Habsburgo. Así que, bueno, durante ese tiempo Nápoles y Sicilia se gobernaban desde la corona de Aragón. Claro, y es que Italia pues era un escenario crítico, vital y realmente complejo de gobernar debido también a esos otros pequeños estados que compusieron su mapa hasta que se unificó Italia a mediados del siglo XIX y también por las apetencias de otras potencias, ¿no? Especialmente Francia. Exactamente. Claro, entonces, por ello y al poco de subir al trono tras la dedicación de su padre, el emperador Carlos V, el rey Felipe I de Aragón, que todos conocemos como Felipe II, que es el numeral que le corresponde como rey en Castilla, pues este Felipe II decidió separar los territorios italianos del resto de la corona de Aragón. Exactamente, los separa de ese consejo supremo de la corona de Aragón y crea uno nuevo y los separa ya de la corona aragonesa. Eso es, y ese consejo nuevo lo crea en el año 1556. Nada más subir al trono porque sube ese año al trono exactamente. y por eso a partir de aquí pues ya esos territorios no pertenecen a la corona de Aragón porque crea el consejo supremo de Italia formado por Nápoles y Sicilia y a los que más tarde se unirían los presidios de la Toscana, el marquesado de Finale, cerca de Génova y el ducado de Milán. Exactamente, y así pues eso, fue solo hasta 1556 cuando estos territorios pertenecían, sobre todo administrativamente, a la corona aragonesa y no fue hasta 1707, 1710 que cuando se imponen esos secretos de la nueva planta la corona de Aragón deja de existir. Así que bueno, pero esto es un error bastante difundido, que suele ser, pero bueno, tampoco es importante, ¿no? Pero era la oportunidad en estos dos episodios de las guerras italianas que hemos estado dedicando a esta historia, ¿no? en este programa pues para decir, oye, que esto no es así realmente, ¿no? Es decir, que desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII esos reinos de Sicilia y Nápoles van por separado de la corona de Aragón. Dentro de esa monarquía hispánica. Pertenecen a la misma dinastía, a la monarquía hispánica, la dinastía de los Habsburgo, pero van por separado. Eso es. Y ese fue el fin de la pertenencia de estos territorios, ¿no? Al menos en lo administrativo como decíamos a la corona de Aragón. Y hasta aquí, pues los dos episodios que le hemos dedicado a estas guerras italianas que ya os hemos dicho que hemos contado dos, las dos guerras de Nápoles, pero que siguió huyendo tortas durante medio siglo más allí. Los italianos debían estar hasta las narices, pero en fin. Volvemos además, está escuchando, volvemos, hemos podido recuperar nuestra canción de cabecera para el final, ese Pirineo del grupo Bosnerau que tanto nos gusta a todos. Y bueno, Santiago, ya a mí ya, como nos quedamos sin tiempo, pues como siempre, nos despedimos. Bueno, te despido a ti y nos volvemos a escuchar y aquí a Cascar de Historia la próxima semana, en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio de Historia de Aragón lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast y lo encontraréis en aragónradio.es, aragóncultura, historiaaragón.com y las plataformas de siempre de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcast y nuestro canal de YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios y sobre todo suscribíos a nuestros canales porque ese apoyo que nos deis es importantísimo para cada vez llegar a más gente y es súper necesario para que el famoso algoritmo nos permita compartir con cada vez más gente historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia como no en Aragón Radio. En Aragón Radio Historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navasquez. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, callar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en hoza, plantar batalla, anzotanos, la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, Cada uno que busque que yo no soy menor. Tomar el castillo y peña porca o al gigante de la riva gorca pasar bachimaña caer al infierno pesar la gran facha en pleno invierno ver montar luego remontar el ará soltar ganado pasao en pleno invierno salir de broto y jurar al afín saludar amigos en gabarnir. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, Cada uno que busque que yo no soy menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!